¿Qué tal amigos de Planeta X Live? Aquí estamos transmitiendo en vivo desde Chicago en un evento espectacular. Isaí, ¿cómo estás? Muy bien, bien Tania, bendecido de estar aquí en este gran evento que es el día de hoy y de verdad que nos vamos a gozar. Amén, el evento se llama Salsificate aquí desde North Lake. La verdad es que es un evento nuevo para Planeta X Live. Vamos a ponernos de pide, vamos a dar un fuerte abrazo al LL Reyes. Hola mi gente, seguimos aquí en Planeta X Live y nos encontramos aquí con una joven que va a estar siendo parte de este gran concierto en Salsificate y ella es Lili Jardínez. ¿Cómo estás Lili? Bien, bien, gracias a Dios. Estoy muy bien. ¿Cómo te sientes de ayer haber participado en un gran evento aquí en Chicago con Alex Campos y ahora en Salsificate? Muy emocionada, fue una experiencia muy inolvidable y ahora estoy aquí en este concierto y pues sé que Dios hará por estar aquí. Sandra Gutiérrez con nosotros esta noche. Bueno mi gente, nos encontramos aquí en este gran concierto, Salsificate y nos encontramos con una mujer, una mujer de Dios que tiene una voz que los va a impactar y ella es Sandra Gutiérrez. ¿Cómo estás Sandra? Muy bien, muy contenta y es de verdad un gran privilegio y un gran honor el poder estar aquí en este evento de Salsificate y compartir un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Oye, es emocionante el saber que ahorita todos juntos vamos a estar combinando los ritmos que Dios ha creado que es la salsa y ¿cuál es tu género, Sandra? Pues mira, no te podría dar un género en específico porque esta noche vamos a cantar un poquito de Latin Pop y de salsa también, así que ahí nos vamos a gozar un poquito. Va a ser súper especial, así que esperen este evento va a estar espectacular con el título de Salsificate, así que no se despeguen aquí, vamos a seguir transmitiendo aquí en el evento de North Lake Rock Church. Buenas noches. Es la luz que alumbra, en mi noche es un día, el tiempo es libre, hacerse en mano, el tanto de la vida. Estamos aquí con una gran celebridad, un gran ministro de Dios, de verdad para nosotros es un honor, lo tuvimos en nuestro programa, ¿verdad? Pero ahora lo tenemos en vivo y a todo color, él es nuestro hermano y amigo Jeff Morales. ¿Cómo estás, Jeff? Muy bien, muy bien, aquí, rodeado de tanta gente tan bonita de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a todos aquellos amigos que siempre están escuchando a Planeta X, un saludo a todos ustedes. Hermano, ¿cómo te sientes esta noche de haber venido, de viajado, desde lo más frío que existe en el estado, que es Miami, Florida o Florida, y venir aquí a la ciudad de Chicago, a la ciudad de los vientos? Bueno, tú sabes, lo primero que me trajo la atención de venir a Chicago fue el clima, qué rico está el clima. Sí. Está delicioso, y estoy pues aprovechando el hecho de que el clima está chévere porque en Miami está bastante caliente la cosa. Sí. Y hasta estrenas chamarras, ¿no? Estrenas chamarras. Sí, ya tú sabes, aquí podemos hacer esto sin problema y no subo, no subo. Así que nos despedimos en un momento, vamos a tener mucho más de este evento Salsificate Chicago. Así que, Isaí, regresamos ahorita aquí otra vez. Aquí por Planeta X Live, ya tú sabes. Regresamos. Muy buenas noches, ¿cuándo están gozando? Un grito de júmulo al Señor. ¡Aleluya! Aquí ya estamos de regreso ya con el grupo de Roca. Aquí vamos a ir presentándonos a cada uno para que nos digan qué es lo que ellos hacen en la agrupación. Así que, primeramente, está aquí el hermano que se llama... Luis Domínguez, el director de la orquesta y también el bajista de la orquesta. Mi nombre es Ángelo Romero y soy el director musical. Mi nombre es Isai Rivera. Mi nombre es Julio Cuso Morales, soy el percusionista conguero. Mi nombre es Juan Tito Esponda, soy corista. Junito González, con timbalero. Ángel de Jesús, trombonista. Yo soy Andrés Jiménez, soy saxofonista. Mi nombre es Luis Lugargo, cantante. Aunque te sientas cansado, no te rindas que a la venta llegarás. No quiero nada, que se interpone mi camino. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Soldado de Cristo. Hermanos personalmente, que ya estuvieron ahí en Planeta X Live con nosotros. Isai, ¿cómo te sientes? Pues feliz, contento de poder conocer a todos los del equipo. ¿Y ustedes cómo se sienten? Feliz. Bendecidos.